Hola, y ya estamos aquí en Rainbow Friends 2 Mira cuánta gente, Dios de mi vida, ¿a quién se está echando peditos? ¿Qué dijo algo así? Vamos a entrar a jugar, que parece que esto lo están petando demasiado Oh, tenemos caja, ¿verdad? Tenemos nuestra caja gigante de castillo Sube por la reja, dice ahí Capítulo 2, uy, ¿están emocionados? Seguramente ustedes ya lo jugaron, ¿verdad? Seguramente ya lo jugaron y ya vieron un gameplay del juego completo Y los secretos y todo, y el detrás de cámaras y hackeando el juego y todo lo demás Ok, pero no me importa, porque yo lo que quiero es jugarlo por primera vez No he visto nada, esperando los jugadores Ok, 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 me pongo nervioso ¿Habrá algo que comprar en la tienda? Oh, tenemos cosas legendarias ¿Debería comprarme algo tal vez? Yo creo que sí, ¿no? Nada más que no tengo dinero Ah, sí, tengo gemas Tengo gemas por un paquete muawi Ay, ya empezó, ok Estamos en el bosque Estamos en el bosque y todos vamos corriendo Dacito corre como Naruto Y nos vamos acercando Oh, alguien está rompiendo la reja ¡Señor! ¿Qué? Está la seguridad, amenazada de seguridad La está rompiendo con unas tijeras gigantes ¿Qué hace, señor? Lo caché Pero, ¿qué rayos? ¿Qué están haciendo aquí? Dice el señor viejito Mira, está bailando, mira cómo baila la muchacha Eso, eh, báilale Ok ¿Monstruos, dicen ustedes? Seguramente es su imaginación Pues yo no sé si es mi imaginación o no Pero yo no he visto nada No, 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 me ayudan a encontrar Este, una luz En el parque ¿Qué? ¿Por qué todos están bailando y yo no? Ok Me estoy poniendo nervioso Ok ¿Qué lugar hiciste? ¡Oh! Está Red ahí Está ojón como siempre Como lo recuerdo desde hace mucho tiempo Apretó un botón Eh, ¿va a pasar qué? ¡Los liberó! ¡Liberó a Blue y a Green! O sea, sé que ya no van a estar encerrados ahí donde estaban Esto va a ser divertido, dice ¿Van a estar en el parque? Voy a ir a ver a los otros ¿Voy a ir a ver a los otros? ¿A cuáles otros? ¡Goku, sálvanos! A ver, ¿aquí qué hay que hacer? Ah, bueno Yo me voy a esconder aquí un ratillo Bueno, no, porque me van a dejar Me van a dejar aquí con la basura Y yo no quiero ser la basura del día de hoy ¡Miren este lugar, chicos! ¡Está increíble! Oh Por este lugar yo creo que podemos escapar de alguien, eh No puedo saltar Ya todos se fueron Ah, hay que encontrar las bombillas, dice por ahí ¡Alguien ya lo agarraron! Ya agarraron a un compañero ¡Oh, rayos! ¡Oh, no! Es Green, ¿verdad? También otro fue encontrado Encontraron a Green Aquí hay una bombilla Ah, no, aquí es donde hay que poner la bombilla ¡Oh, el mapa nuevo está muy chulo! Está muy chulo Yo no he encontrado ninguna bombilla Mi compañero está ahí en la caja Cree que no lo van a encontrar Pero si Green le pasa por encima Sí lo encuentran, eh Ok, hay que encontrar las bombillas ¡Wow! Este lugar está increíble ¿No me puedo meter aquí? ¡Sí me puedo meter aquí! ¡Oh! Vamos a jugar un ratillo Bueno, no Hay que encontrar ¡Aquí hay una! ¡Aquí encontré una, compañeros! Ok, laser tag para allá ¡Uy! ¡Aquí está Blue! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Oye! ¡Corre más rápido que antes! ¿Verdad? ¡Corre más rápido que antes! ¡Mira cómo! Con razón los compañeros Están siendo alcanzados A ver A ver, a ver, a ver Para que no se me vaya a olvidar Todo lo que ¡Ah! ¡Mira el castillo de Blue! ¿Qué? ¡Wow! Estoy demasiado emocionado Estoy encontrando Bastantes bombillas por acá Ok A ver, que no se me olvide Blue y Green Tienen poderes diferentes ¿No? Green es un Seguetas Como el Dacito Y Blue puede correr ¿No? Entonces, aquí que Me puedo sentar acá Y luego que Aquí no puedo hacer nada ¿No? No, no puedo hacer nada Ok Pero estoy buscando Las bombillas Las bombillas azules Y amarillas ¿Aquí me puedo caer al agua? No, puedo pasar por el agua ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Ok, corre, corre Así tú, corre Por acá, por abajo del río Por abajo del río Como a Blue no le gusta bañarse No se va a meter al río, ¿no? Es lo que yo creo Aquí me puedo meter Aquí me puedo ¡Uy! ¡Ahí está Blue! ¡Blue, vete, vete! Qué bueno que encontré Este escondite ¡Dios! Vale, vale Viene mi compañero Viene mi compañero Nos vamos a subir por acá Espero que no esté Green por acá Green Me preocupa menos ¡Oh! Encontramos este lugar ¡Perfecto! Ya nada más quedan ¡Ay, ahí viene Green! Ya nada más quedan Seis Seis bombillas ¡Ah, aquí hay una! Iba a decir Yo voy a esperar Que mis compañeros Consigan las demás Pero creo que los están Encontrando demasiado rápido Vale, ya encontré Dos amarillas ¿Me puedo subir acá? ¡Oh! ¡Nos podemos subir acá! ¡Estoy con Goku! Bueno, se llama Danny Pero se parece mucho a Goku ¿Será Goku de verdad disfrazado? ¡Está bien chulo esto! ¡Mira! ¡Ay, no lo puedo alejar más! Pero esta rueda de la fortuna De Blue Está increíble ¡Mira eso! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¿Veá Danny? Ok, ya Suficiente diversión Hay que ponernos a trabajar ¿Aquí puedo hacer algo? La línea empieza aquí Dice No puedo hacer nada acá ¿Verdad? ¡Oh! ¡Puedo usar esto! ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh Dios! ¡Qué chulo! Y está increíble ¿Y esto qué es? Es como si fuera Red Pero es Blue ¿Este señor qué es? ¡Ay Dios mío! ¿Allá atrás hay algo? ¿Hay unas bombas? ¿O qué es eso de allá atrás? ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Estoy demasiado nervioso Ahí viene Green Ahí viene Green ¡Oh rayos! ¡Ah caray! Voy a valer que sí ¿Verdad? A menos que me quede aquí Y no me encuentre ¿Cuántos compañeros quedan? Quedamos 6 compañeros nada más Éramos como 15 ¿no? Ahí está Green Míralo Tan flaco como lo recuerdo Y se va a encontrar con Blue Debería ponerme la caja Por si acaso Está enorme el mapa Está muy grande el mapa Me da miedo pasar por donde está este bicho No voy a decir que me vaya a matar Y no quiero morir a la primera Así es que No me puedo ir por otro lugar ¿No puedo abrir esta puerta? ¡Oh sí! ¡Perfecto! ¿Y aquí qué? ¡Qué lugares más extraños! ¡Apenas son las 8 de la noche! ¡Con razón ya tengo sueño! A ver no Dacito concéntrate ¿Qué dice aquí? Las regaderas no están funcionando Llama al plomero Luego dice Cambia el código del garage Y hay un dibujo de Blue Y una S Como de graffiti ¡Qué raro! Ok, tengo que llevar los ítems A donde se supone que los tengo que llevar Ahí va el compañero Ya nada más nos faltan Unos cuantos Pero todavía no encontramos Yo nada más tengo dos Él creo que nada más tiene uno ¿Verdad? Creo que puede tener más el compañero Puede que tenga más el compañero Todavía no me ubico bien No me ubico para dónde están las cosas Y eso Aquí Ah, miren esto Creo que de aquí salieron los bichos ¿Verdad? De aquí salieron De aquí salieron Blue y Green Ok, creo que el compañero ¿Qué dice? Hola Hola, hola amigo Hay que llevar esto Hay que llevar esto rápido Hay que llevar Sí, sí, sí Eso es lo que iba yo a hacer Nada más que me distraje Porque estoy viendo aquí Ok, el compañero ya Ya completó Ya nada más faltan Cuatro Espero que el compañero los Ponlos acá, ponlos acá Nos faltan dos Oh, Dios mío No he pasado por esta parte de acá Pero escucho que está Blue Por aquí, eh Wow Rainbow Racers Son como carritos de carreras de Rainbow Oh Oh Qué chulo está todo, Dios Pero qué increíble está ¿Me puedo subir al carrito? ¿Me puedo subir al carrito? ¿Qué? Súbete, compañero Súbete Vamos a echar unas carreritas A ver quién gana Te espero, te espero, te espero ¡Ah! Vamos, compañero Vamos Eso, eso A ver quién gana Una, dos, tres ¡Uh! ¡No! Goku me va ganando ¡Oh, Dios mío! ¡No! Me choqué Espérame No me dejes detrás ¿Qué tal si me agarran? A ver, aquí Oh, ya encontraron a otro No, Dacito, ya Ya, basta de jugar Hay que ir a encontrar los, este Los fusibles Digo, las bombillas Aquí no hay nada No vi nada por allá Está increíble el mapa Vale, vale, vale Después con más calmita Lo vamos viendo Porque, este Yo quiero ver qué pasa Yo quiero ver qué pasa más adelante Viene el compañero acá No te preocupes Aquí, mira Aquí hay una No Aquí es para subir Aquí hay otro lugar Oh, aquí seguro hay algo Aquí seguro hay algo Compañeros Me da miedo brincar por ahí No No hay nada Y recuerden que no podemos brincar Entonces no puedo explorar esa parte de acá Ok, por acá 7 de julio ¿Será esto un secreto? Ah, no Dice que estamos en julio 7 Pero el primero Ah, no Field trip Ah, no, olvídenlo Bueno, tal vez No sé ¿Y ahora esto? ¿Qué era eso? Madre santa No, 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 no No ¿Vieron? ¿Qué era eso? Habían unas manitas en el suelo Dios Dios Ay Me salvé de pura chiripa Este Ya nada más falta uno Espero que algún compañero lo encuentre Compañeros Compañeros Vengan para acá Encontré algo Encontré algo acá Vengan compañeros Aquí Ah, este es el último Omar lleva el último Vamos compañeros Sí Oh, lo estamos logrando Lo logramos Lo logramos Lo logramos Sí señor Eh, 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 eh Ponlo, ponlo Omar Omar Eso Perfecto Ok, ¿qué va a pasar ahora? Alumbramos el cielo Con una imagen de Bloom Como si fuera Batman El señor viejito Eh Creo que ese podría ser yo de grande Bueno, ya soy grande, ¿verdad? Espera Eh, ¿alguien hizo la luz de SOS? ¿Qué? Son buenos encontrando cosas También encontramos un bicho azul ¿Acaso ese era Dacito haciendo sentadillas? Así es Digo, Blue Vamos Eh, un error Necesitamos encontrar Nuestro Nuestra salida La salida de aquí Tal vez nos pueden ayudar ¿Qué con esto? Oh ¿Qué es eso? Un taladro ¿Era eso? ¿Acaso un taladro? ¡Oh! Mira quién decidió aparecer Dice Red Estoy sorprendido De que ha De que llegó Hasta este estado Hasta este lugar No entendí ¿Qué dijo bien ahí? Oh, ya nada más Quedamos cuatro Yellow dicen Creo Que yellow ¿Ok? ¿Y ahora? Tenemos que encontrar Los botes De gas Jesús Jesús santísima Jesús bendito No, 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 no Oh, no Oh, no Ya estoy muerto Estoy muerto aquí Ah, no Me va persiguiendo Yellow Ayuda Ayuda Señor Señor Yo sé que nunca Te pido nada Bueno, siempre Te he pedido Sacar buenas calificaciones Pero, oh, mira Eso Es un nuevo personaje Chicos Es yellow Oh, qué chulo ¿Vieron? Ah, eso Me salvé Por bien poquito No sé Si Deba ponerme Yo mi caja Porque no sé Cómo evadir A yellow Pero En la que son Peras o son Manzanas No voy a hacer Una de malas Y mejor corrí ¿Verdad? Como soy muy bueno Corriendo de las adversidades Para después Enfrentarlas Con más calmita Entonces Eso fue lo que hice A ver Encuentro así Ya sé Qué tengo que hacer No me expliquen Lo que pasa Es que me estaba Persiguiendo un bicho amarillo Nos vamos a subir por acá Espero que mis compañeros Se encuentren Todo antes que yo De hecho Ya encontraron la mitad Ya encontraron la mitad Y yo no he encontrado nada A ver aquí Cuidado porque aquí Era el de las ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡El otro! ¡El otro! ¡Oh Dios mío! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Dacito! Ok No creo que pueda subir escaleras ¿Verdad? No creo que pueda subir escaleras Vámonos del otro lado ¡Ay Dios mío! Me están persiguiendo Por todos lados No puedo salir de aquí Y es que ahora está Blue, green, yellow Y el de las manitas El de las manitas Por acá ¿Verdad? Purpose liar ¡Oh! ¡Es purple! Nada más que le cambiaron El lugar ¡Ay! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Me escondo! Vale bien ¿Me escondí? Me escondí ¡Perfecto! ¡Uy compañero! ¡Me asustaste! ¡Tenido! ¡Ah! Ok ¡Corre! ¡Corre Dacito! ¡Corre! ¡Corre Dacito! ¡Oh no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡No! ¡Dios de mi vida! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! Ok Dacito Ponte la caja Ponte la caja ¡Me estoy acabando mis gritos! Ah miren Este es un escondite Es un escondite ¡Perfecto! Atrás de la regadera Digo De la cascada Aquí hay uno ¡Perfecto! ¡Uy! Pensé que había otro bicho de colores Pero no 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 Mira están todos aquí ¡Compañeros! ¿Qué hacen? Estamos todos bien ciscados Porque está todo bien raro aquí ¡Ay Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los compañeros llevan! ¡Los compañeros llevan! Este Las latas ¡Oh! ¡Ahí está Green! ¡Aquí hay otro compañero! ¡Bien! ¡Vamos Goku! No pero creo que era para el otro lado ¿No? ¿No era para el otro lado? Bueno ustedes saben más que yo Seguramente ya se pasaron este juego Mira el compañero va en la tirolesa El compañero va en la tirolesa Tal vez nos debemos meter al castillo de Blue ¿Verdad? Quiero llevar esto primero A Laser Tag Plaza Laser Tag Es aquí nada más que ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! Le damos la vuelta Le damos la vuelta Le damos la vuelta ¡Eso! ¡Vámonos! 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 Ok Laser Tag Plaza ¿Es acá no? ¿No es acá? Aquí, aquí, aquí ¡Eso! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Lo logramos! Nada más hice uno Pero yo contribuí ¿Verdad? Esperemos que esto funcione ¿Qué va a hacer? ¿Explotar la puerta o qué? ¿Es en serio? Tanto trabajo ¿Qué? ¿Qué salió? Algo salió volando Algo salió volando ¿Vieron? Eran unos ojones Como el dacito ¡Oh Dios mío! No, ya estás perdido Hijo Bueno, abuelito ¿Cómo llegué aquí? No sé ¿Volando tal vez? Ahora hay que salvar ¡Ah! Es que son globos Seguramente Ok, todos Vamos a intentar esto Otra vez Dice Colecciona Todos los lookies ¡Oh! Estos son los lookies Y dejaré que el viejito viva Dice ¡Oh no! Y esta vez Tienen tiempo límite ¿Qué? ¡Oh! Seguimos los cuatro ¡Ah! Somos cinco No Solamente somos cuatro Muy bien, compañeros Yo los espero aquí Aquí hay uno, ¿no? Aquí hay uno, mira Aquí hay uno Eso ¿Cómo le hacen? ¡Ay! ¡Viene Yellow! ¡Viene Yellow! ¡Viene Yellow! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira nada más! ¡Ah! ¡Hijo de la mañana! No me espantes Yellow Este Tranquilo Yellow Tranquilo Yellow Deja que se vaya Que se vaya Que se vaya Dejen que se vaya Que se vaya ¿Cómo se me quedó mirando? Ok, vámonos para el otro lado ¿No? Para acá, para acá Con el compañero Vámonos con el compañero Ok, por acá, por acá Aquí no hay nada Aquí es lo del laser tag No, aquí es por donde llegamos Aquí es por donde llegamos Lo bueno es que creo que Esos bichitos Hacen ruido Entonces probablemente Sea un poco fácil De encontrarlos No, aquí es por donde llegamos Pues es lo que estoy diciendo Dacito Es lo que dije ¿Por qué no me haces caso? Yo nada más voy siguiendo Los compañeros No me regañes Dacito Ok, me hacen bien chistoso Me hacen bien chistoso Ok, me voy a ir Yo creo que por acá Ok Por acá Y está el río Seguro aquí hay más bichitos De esos De esos lookies ¿O cómo se llamaban? Aquí hay otro Mira, Danny fue encontrado Oh rayos Aquí hay uno Aquí hay un bichito ¿Tengo que encontrarlos De uno por uno? A ver, aquí no habrá Por acá Creo que aquí no hay nada ¿Verdad? Espero que aquí no haya nada Pero Por eso de las dudas Vamos a revisar Por acá Ok Vamos a revisar Y aquí en teoría Tendremos que tener cuidado Con Purple Ay, 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 ay Ya, pero bueno No, creo que no vale la pena Subirnos por acá No vale la pena por acá Híjole Esto está complicadísimo Y lo malo es que tenemos Tiempo límite Pero no nos dicen No nos dicen Cuánto tiempo nos falta No Ay, no Ay, no Aquí no puedo ¿Verdad? Caja, 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 caja Ah, lo suelto Lo suelto Venga, 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 ok Tranquilo, tranquilo, Dacito Yo sé que tú puedes hacer esto Me está dando Comenzón de los nervios A ver Quítate la caja ¿A dónde fue Lucky? Ven, Lucky Lo ¡Ah! Caja, 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 caja Ay, Dios mío Ay, ahora el Lucky Escapó el Lucky ¿Cómo ponen sus manitos? Da mucha risa Híjole No nos queda de otra más que Escapar por donde está Este Purple ¿Verdad? Creo que eso es lo que tenemos que hacer Nada más que Híjole A ver Creo que hay lugares En donde podemos Podemos escapar Ay, hay otro ¿Lo puedo agarrar? Ay, aquí, aquí, aquí No lo puedo agarrar ¿Vean? Necesitamos encontrarlos Uno por uno Madre santísima Ay, Purple Vete, por favor ¿Para dónde está la salida? Para allá Vete, por favor Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ok Se fue, se fue Por acá Ok, bueno Lo bueno es que ya sabemos Dónde están dos Dónde hay dos más Ahora Laser Tag ¿A dónde era de esta cosa? Había que traerlos aquí ¿No va? No, no, no Aquí no es Aquí no es, Dacito Ay, 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 ay Ay, caja, 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 caja Caja ¡No! Me lleva volando Me lleva volando ¿Qué es esto? Me está llevando volando Deja, ayuda Ayuda, compañeros ¡No! 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 ¡Suscríbete!